En 1985, la gente de Cochrane se organizó para exhibir sus objetos significativos en un museo. Un lugar que permitiera rendir homenaje a quienes sembraron su identidad. Durante varios años, este espacio estuvo abierto a la comunidad como una sala museográfica. Su contenido se fue nutriendo a partir de la generosa donación de los mismos vecinos. El museo, perteneciente a la red de museos de Aysén, es el más antiguo de la región que aún se encuentra vigente bajo el mismo nombre y principios. Luego de un largo proceso de remodelación, el museo abre sus puertas nuevamente el 31 de mayo del año 2019. Hoy, a casi un año de este importante momento, abrimos sus puertas de manera virtual. Nuestra herencia se nutre de otras culturas del mundo. Viajeros, exploradores y migrantes han encontrado su lugar en esta tierra lejana. Los objetos que tanto nos identifican nos conectan con el resto del mundo a través de su historia. Es así como nuestro tradicional mate o calabazo, este íntimo momento que nos reúne es una tradición heredada del Paraguay, Bolivia, sur de Brasil y Argentina. La bombacha, vestimenta tradicional del ejército de Turquía, llegó primeramente a Argentina y por su comodidad resultó ser el atuendo ideal para el trabajo de campo. Objetos migrantes que viajaron a través de océanos y cordilleras para terminar en las manos de los pobladores de esta tierra. Los pioneros, quienes emprendieron sus propios viajes desde distintas zonas de Chile en busca de nuevas oportunidades, sin saber que encontrarían en las cercanías del río Báquer su hogar. La colección del museo contiene más de 600 objetos. Entre documentos históricos, fotografías, objetos electrónicos, arqueológicos de historia natural, además de herramientas y utensilios del diario vivir que acompañaron momentos importantes de la vida de los primeros pobladores. La colección del museo contiene más de 600 objetos. Nuestro museo se construye desde la comunidad. Los objetos que hoy se encuentran expuestos son fragmentos de la historia de alguna familia de Cochrane. Queremos que te veas reflejado en cada uno de ellos, que te traigan recuerdos de tus padres o abuelos, o de cuánto ha cambiado Cochrane con los años. Que las nuevas generaciones conozcan cómo era la vida antes y que quienes nos visitan por primera vez puedan hacerse una idea de lo difícil pero a la vez hermoso que fue poblar estas australes tierras. Cada uno de nosotros es parte de esta historia en construcción. Tus abuelos, tus padres, tus amigos y vecinos, tus hijos, todos somos parte del patrimonio de Cochrane. ¿Qué nos identifica como Cochrane? Más allá de los objetos existe un lenguaje que nos permite nombrar acciones, tradiciones o simplemente expresar nuestras impresiones sobre algo. Estas palabras nos permiten además reconocernos entre patagones. En esta sala podrás observar los objetos que acompañaron la vida de los primeros pobladores. Objetos que hablan de un viaje que, dadas las condiciones geográficas, permitía poco equipaje. Un maletín para unos cuantos enseres y la cartera para los documentos. Se trataba de un viaje de meses por tierras inhóspitas impulsado solo por sueños y esperanzas de una nueva vida. Una vez en el territorio, había que habitarlo, construir un fogón o un puesto de tierra. Un puesto de canoga, de marcar los límites del terreno con pocas herramientas y materiales. Había que improvisar, ser creativo y generar soluciones a los problemas cotidianos. Así surgen objetos que nos permiten iluminar el interior de un fogón, cocinar o calentar un poco de agua. También hay objetos simbólicos que fueron testigos de la tenacidad de los primeros pobladores. Como la bandera de la escuelita de Lago Vargas, que representa la llegada del primer profesor a este sector. Las chihuas, objetos que dan cuenta de la habilidad y la delicadeza de las manos de los hombres de esta tierra. Estas antiguas alforjas permitieron transportar enseres a través del territorio, víveres desde Argentina a los distintos sectores. Lago Cochran, San Lorenzo, Los Ñadis, por nombrar algunos. Lago Cochran, San Lorenzo, Los Ñadis, por nombrar algunos. Lago Cochran, Los Ñadis, por nombrar algunos. Las tabaqueras bordadas, actividad principalmente desarrollada por las mujeres, quienes con ingenio conseguían sus hilos de colores para plasmar en cuero de choique o en telas las flores del jardín o escenas de la vida en el campo. Este objeto, que permitía transportar el tabaco, también representaba el vínculo afectivo entre la bordadora y el portador de la tabaquera. Música 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 Un museo es un espacio en constante construcción. Es un lugar dinámico que se construye día a día. Es por esto que contamos con un espacio destinado a exposiciones temporales, permitiendo que el contenido que llene esta sala sea definido por la misma comunidad. Música Por aquí han pasado exposiciones artísticas, conceptuales, exposiciones científicas y talleres comunitarios. Desde nuestra apertura hemos recibido muchas visitas de todas partes del mundo. En nuestras paredes queda el registro de tu paso. Música Nuestra historia va más allá de lo que alcanzamos a recordar. Muchos años antes de que llegaran los pioneros, estas tierras ya estaban habitadas. La arqueología nos acerca al conocimiento del pasado a través de sus restos materiales. Puntas de proyectiles, piedras talladas y boleadoras son algunos de los restos arqueológicos encontrados en el alero de entrada a Báquer. Descubrimientos que son solo el comienzo de una historia por develar. Música Gracias por acompañarnos en este recorrido por el museo más antiguo de la región. Te invitamos a ser parte de esta historia. Ayúdanos a difundir este espacio que honra esta tierra de pioneros. Y visítanos cuando abramos nuevamente nuestras puertas al público. Esperamos verte prontamente. Música